Este Bademecum, un fármaco terapéutico del Ecuador, pues es una herramienta de síntesis de la evidencia científica, sobre todo independiente. Hoy más que nunca, quienes implementan y diseñan estrategias públicas del medicamento y de personas que prescriben, sobre todo, medicamentos, pues reciben muchas presiones de entes que tratan de explotar un negocio de los medicamentos en los cuales la simetría de la información es creciente. Entonces el objetivo de esta obra es disminuir la brecha de la innovación terapéutica y las reales necesidades de la población en cuanto a la terapéutica. Entonces en este libro se encuentran todos los medicamentos, dosificaciones, precios, en realidad una síntesis de información de evidencia científica independiente. A nosotros pues no tenemos ningún rédito económico de empresas farmacéuticas, sino más bien de organismos independientes. Por ejemplo, nosotros tenemos la idea y la población en general, que por ejemplo cuando mi hijo no quiere comer, pues tengo que ir al médico. Y el médico tiene que darme desparasitantes y tiene que darme vitaminas para que quiera comer, para mejorar el apetito. Y la evidencia científica me está diciendo que las vitaminas orales, por ejemplo, se van por la orina, no sirven. Estamos cambiando, por ejemplo, el tomar vitamina C por una naranja. Entonces estas situaciones agravan la parte de salud pública.